Los nuevos delegados de más de 5.000 circunscripciones recibieron antes de asumir sus funciones información imprescindible para el ejercicio de su mandato. Entre ellas las características de la demarcación, el diagnóstico sociopolítico, también la situación de los planteamientos pendientes y la documentación establecida. Ese proceso acontece después de la culminación de la primera etapa de las elecciones generales. Los presidentes y vicepresidentes municipales participan en cursos enfocados a la situación económica y social de sus provincias, la implementación y desarrollo de los lineamientos y la materialización de la contribución destinada al desarrollo local, entre otros. También profundizan en el estudio de las características de cada territorio para perfeccionar la labor de esos órganos.